¡Ama! ¡Ma! ¡Hijo de tu chingada madre! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quiere ir al parque? ¿Ahorita ya? ¿Tan temprano? ¿Acaba de amanecer? ¿Ya quieres ir al parque? ¿Cuál es de mi tarea? ¿Con mi amigo? ¡Ah! ¿Qué tarea? ¿Sábado apenas? ¡Ah! ¿No le haces que sea sábado? Tengo que hacer mi tarea. ¿Me pese tu teléfono? ¿Tenemos una pita? ¿Tenemos un teléfono? ¿Ahí está ahora? ¡Dam! ¡Nijo! ¿Te voy a llamar mi amigo? Yo, hey, um, take me a dame to the park. Yeah, and invite me the swisher low key. Te darás a mi tía. Alright, I'll wait for you right there at the same park as I wish. Alright, links. Alright. ¿Y qué es una swisher? ¿Un qué? Una swisher. ¿Cuál swisher es un, es un, um, switcher, es un, um, un sacapuntas? Eh. ¡Vámonos pues! No se puede... No se puede subir, no se puede subir. No se puede subir. No se puede subir. La moto ahorita no va a cachar el cabrón. Está chupando montera ¿Hola? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? En el parque, haciendo mi tarea ¿Estás haciendo tarea? ¿Y cómo va la tarea? Ya va bien, todo bien, ya mero lo acabo Muy bien, muy bien Ajá, pero yo le llamo ya que termine Para que venga por mí No fumo marihuana, no fumo nada de marihuana No, a mí no me gusta la marihuana, ma Te estoy viendo, hijo de tu puta madre El churrote que tienes en el hocico ¿A dónde? Hijo de tu puta madre, ahorita vas a ver con tu papá Ahorita que llegue, estás con el pinche cigarrote En el hocico, mira, qué bonito te miras ahí ¡Oh, shit!